Amigos, se le consigue esta noche, la última noche de hoy, a día de este año de hoy, ¿cómo se prepara para los chistos para los chistos? ¿Cómo se prepara para los chistos para los chistos? ¿Cómo se prepara para los chistos para los chistos para los chistos para los chistos? Me siento emocionado, está allá en una arena, una arena que ya lleva mucho tiempo, cuatro años, que es muy grande porque vamos a representarla con el placer, yo cgo relativo, la lucha de apuestas. Pero vamos a ir por el poder. Por supuesto, hazlo a favor. Si se hagan para su mejor plano, creo que lo puede pasar. Hazlo a tu favor. Si vas a perder, ¿pero qué puede pasar? Mira, si yo voy a perder en este ciclo, el Dr. Globo, para el rato, vamos a seguir echándole alas y preparamos. ¿Y qué va a pasar también con la presión de los locales? Eso no lo sabemos. Yo creo que la noche se rompe, no sabemos. Vamos a enseñarle a este señor de qué estamos hechos y lo que tome en cuenta él, si seguimos o no seguimos. Ahí son muchas palabras. Este ángulo de Silicon City, yo digo Dr. Clown para las cámaras de Silicon City. ¡Hola! ¿Qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Selegonce? Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce. Pero a ver mi José, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Accesos anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte.